Chelo, ¿cuál es, digamos, dentro de los parámetros de un partido como este en el que hay tanta distancia entre un equipo y otro? ¿Cuál es el punto en el que los jugadores se concentran y dicen no vamos a permitir que la tabla de posición edicte lo que va a suceder en este partido? La verdad, cada partido que jugamos siempre lo jugamos con la misma seriedad, el mismo esfuerzo, ritmo. La verdad que somos un grupo en el que no le gusta perder a nada y íbamos a jugar este partido como si fuera uno que jugamos siempre, dejando todo y trabajando a full. ¿Ya has entendido el formato de la MLS, la copa que ganan por quedar en primer lugar, la clasificación a los play-offs, los tres partidos? Cuéntame si ya estás enterado de todo eso y cuál es tu opinión. Sí, la verdad que a veces un poco me mareo, pero bueno, la verdad que es un campeonato muy lindo, la verdad que estoy muy contento de estar acá. Y la verdad que lo disfruto día tras día y bueno, cuando hay que jugar por los porotos se juega con mucha seriedad, como te dije. Chilo, quería preguntarte cómo te sentís, ya pasaron un par de meses desde tu llegada al Inter Miami, sumaste bastantes partidos de titular, te adaptaste a la línea de 5, te adaptaste a la línea de 4. ¿Cómo te sentís estos primeros meses en Inter Miami? La verdad que muy bien, me siento muy feliz, estoy muy contento de estar acá, de estar en este maravilloso club. La verdad que tenemos un grupo increíble, que eso es lo más importante, porque ya es una familia, convivimos todos los días. Y la verdad que el grupo se lleve tan bien, eso hace todo más fácil y adentro de la cancha comunicarse, ver los movimientos de cada compañero. Uno por ahí ya va jugando de memoria y eso es buenísimo, porque ya sabemos dónde está posicionado cada uno. Y la verdad que con la línea de 5 y con la línea de 4 me siento muy bien. Además, el Tata en la semana no se explica muy bien, hacemos trabajos de presión, de basculación y la verdad que para nosotros eso es muy bueno. Bueno, como ya todos saben, es un gran entrenador y bueno, hay que respetar sus decisiones y adaptarse a lo que él pide. Solo te falta el gol nada más, ¿eh? En que has estado, o sea, el otro día estuvo buena la asistencia. Sí, la verdad que, bueno, a pesar de que por ahí uno siempre quiere convertir, ayudar al equipo, la verdad que donde yo puedo aportar mi granito de arena lo voy a hacer siempre para el mayor beneficio del grupo. Y la verdad que nos está yendo muy bien y esperemos que nos siga yendo así. Pero un bolsito, decime que no lo estás pensando. Sí, sí, uno siempre piensa en convertir y, pero bueno, eso viene solo, lo importante es que ganemos y que el grupo avance y que el sistema del equipo vaya de la mejor manera y mejorando. Chelo, el otro día escuchaba a Julian Gressler en una entrevista que decía que del grupo de WhatsApp el que más risa genera son tus mensajes. ¿Qué es lo que pones en el grupo de WhatsApp? No, no, eso queda ahí reservado para nosotros. Pero es cierto, es cierto. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, soy un chico que disfruta mucho el día a día. La verdad que siempre tengo una sonrisa porque creo que hay cosas en la vida que por ahí uno pasa y después va tomando muchísimo valor. Y la verdad que uno cuando se despierta y no tiene problemas de salud ni le hace falta la comida, yo creo que son valores muy importantes. Y creo que empezar por ahí es increíble y yo creo que para mí es lo primordial. Ya que estamos con cosas más privadas, ¿cuál fue el motivo de pintarte el pedo y cuál fue el motivo de despintártelo? Porque ahora nos complican las transmisiones, antes era más fácil localizarlos. No, la verdad que... ¿O estábamos, no? Estaba en casa y estaba hablando con mi hermana y me dice, pintate de rubio. Y le digo, ¿te parece? Le digo, sí, sí, hacelo. Bueno, lo hice, pero bueno, después me cansé. Y volví a través a la seriedad. Digamos, no le hice más caso y... Pero bueno, la verdad que fue más que nada por ella. Y Campana, que también está en la misma, ¿fue justo de casualidad? Creo que se copió de mí. ¿Ves que sí? Hay cosas privadas que no se entiende. Creo que yo di el empujón para que haga esas cosas. Pero nada, la verdad que le queda lindo y espero que él lo siga teniendo. Che, lo regresa a Messi de los entrenamientos. Por lo menos nosotros lo vimos, ¿no? Esta semana recién. ¿Hay una energía distinta cuando está en el entrenamiento con ustedes? ¿Cómo lo perciben? Él está entrenando. La verdad que siempre tenerlo a él es increíble. O sea, uno siempre va a querer tenerlo a Messi en su equipo. O sea, es algo que... Creo que se lo preguntás a cualquiera y te dicen, sí, que vengas. Es algo extraordinario. La verdad que está muy bien y hay que estar tranquilos. Después le tendría que pelotar al Tata, pero bueno, la verdad que cuando él está, todo es increíble. Marcelo, después de 17 partidos, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en la Major League Soccer? Es una liga muy competitiva. La verdad que lleva un ritmo muy lindo adentro de la cancha. Se vive con mucha pasión. Yo lo vivo así, mis compañeros también. Y la verdad que me gusta, me gusta mucho. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.